La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado los 70 años y medio de cárcel para Antonio Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal, avalando así el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, que le condenó como autor de cuatro delitos de agresión sexual y cuatro delitos de detención ilegal. La audiencia también le condenó por dos faltas y un delito de lesiones cometidos contra cuatro menores de entre 5 y 9 años, entre el 24 de septiembre de 2013 y el 22 de agosto de 2014 en Madrid. Además, el condenado tiene que pagar una indemnización de 425.000 euros a las víctimas en concepto de responsabilidad civil. Según han informado fuentes del Supremo, la sala ha desestimado los 14 motivos alegados por el condenado en el recurso de casación y concluye que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que le impuso la citada condena, valoró prueba de cargo válida de neto valor incriminatorio que excluía cualquier posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia. En su recurso, la defensa mantenía que no se podía sostener la autoría del acusado respecto de todos los hechos denunciados por las cuatro niñas. Sin embargo, el tribunal afirma que la firmeza en la identificación del procesado por las menores que fueron agredidas ha sido definitivo para proclamar la responsabilidad de Antonio Ortiz. Asimismo, las menores también presentan otros puntos en común que refuerzan esta idea, ya que coinciden en la metodología empleada por el acusado para acercarse a ellas y su posterior traslado a un lugar previamente seleccionado donde acometía los actos. Tanto la señal de telefonía móvil como la prueba de ADN han permitido corroborar definitivamente que el culpable de estos hechos es Antonio Ortiz y no otra posible persona con ascendencia común que pudiera dar lugar a confusión.